Y eso es todo. ¿Ya terminó? ¿Y hasta cuándo vamos a estar con este relajo? ¿Cuál relajo? Mi amor, ¿y cómo es que hacen los zombies? ¿Hasta donde se llegue? ¿Somper 4? ¿Somper 4? Ajá. ¿Somper 4? ¿Usted sabe lo que hizo? ¿Somper 4? ¿Usted sabe lo que hizo la pequeña? ¿Qué hizo ella? Hoy le mordió un pie, Rafi Pérez. Bueno, por lo menos le mordió el pie, porque esa muchacha está jarta ya de comer ratones. Miren, yo me siento muy decepcionada, porque aquí he visto como que hay un monopolio y la vaina no puede ser así. Usted, amiga, ¿por qué usted tiene que comerse todo aquí? ¿Por qué? ¿Usted no está viendo a esta niña? ¡Ah! ¡Oh, nada! ¡Hábleme! ¡Hábleme! ¿Y qué yo hice? Que te está comiendo todo, mi amor. Menos mal, te comiste la culebra, que se estaba comiendo a esta muchacha ya. Vamos a ver si se pone en la pila, porque hay que buscar comida. Vamos. Ay, ay, perdón. Que sí, que sí, que sí. Permiso, permiso. No, perdón que interrumpimos esta reunión zombística que hay aquí. No, qué no. Pero nada, yo quería... Deja a mami y tú, todo bien, mi amor. ¡Mami! Doña, espérense, que en lo que usted no estaba pasaron muchas bailas. ¡Mami! ¿En esto es que tú estás? ¡Ay, mami! ¡Hija! ¡Oh! Mírame, por favor, me quedo que se tuve. ¡Ay, mami! ¿Por qué no me digas así? ¿Cómo que no te digas así? ¿Soy yo la que en la noche tengo que estar dando te menta y té para la garganta? ¿La has cogido ahora con el... ¡Ugh! Doña, doña, mire, yo tengo aquí ya dos días cazando a estos zombis. Yo conozco ya la historia de estos... Mira, a esta, a esta que está aquí, se la comió una culebra esta mañana y la vomitó en la tarde. Sí. ¡Ah! A mí me da mucha... ¡Ah! ¡Cállate tú también! Yo pensaba que ella era un salami porque yo la había envuelta en esa vaina y era una culebra que la tenía a tragar. Mira, esa pobre... ¡Ay, pero mira quién está aquí, está afuera, zombita! ¡Mire, esa zombita me dio una galleta a mí ahorita! ¡Cacha! ¡Esa zombita me dio una galleta a mí! ¡Una galleta! Sí, entonces, esta, esta zombi grande, la vi yo que agarró... ¡Esa se ha comido siete gente! ¡Esa que está ahí! ¡Ay, hombre, esa pobre zombita que está ahí! ¿Qué te está viendo? ¡Esa zombita no ha comido nada! ¡Eso donde quiera anda con un hambre castellando el diablo! ¡Donde quiera! ¡Ve lo que le he dicho! Sí, pues yo... No, realmente lo que quiero es... Sí... Ya estamos aquí, estamos aquí entre familias, ya lo que... Mira, yo, ya, yo como que, ya yo estoy cansada. Yo, como que todo el mundo debería como de a la raíz. Mira, tú vete pa' Baní. No, no, no. Vete pa' Baní. Vete pa' Haití, que va a terminar con el muro y la cuestión de esa. Vete, vete a Baí. ¡Vete a Baí. ¡Vete a Baí! ¡No quiero ser zombi! ¡Mami! ¡Zombi! ¡Se está desbaratando el cloro de zombi! ¡Mami! ¡Vete a ver si encuentra la culebra, a ver por ahí, vete! ¡Ah! 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 Vaya que familia bella, por ahí tiene que aparecer alguna fritura, Marguerio. No, esta no, esta es mía, esta es mía. Esta es mía, esta es mía. Ustedes mía mía, mía, lo que usted acaba de hacer. ¿Qué es lo que yo acaba de hacer? Este es mía, este es mía, este es mía. Yo con esta zombi, aquí nos derretimos los dos juntos. Ah, usted se va a derretir juntos porque a mí en medio que yo los voy a derretir. No, yo no me voy. No, 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 no. Doña, váyase de ahí, que ahí y yo tenemos más a que hacer. Entonces mejor nos vamos, nosotros. Así que... ¿Ustedes no nos vemos en la casa ahorita? Sí, vale, ve. Me gusta porque todos los zombis muertes, lo bueno que tú chupas. Sí, yo estoy entendiendo. Mamá me tiene que decir lo que yo tengo que mejorar. Sí, yo te digo. Yo te digo, perdón. Yo te digo, perdón. ¿Qué está pasando aquí? Oh! ¡Oh! ¡Chacha! Ya, ese es el jefe mío. ¿Ese es tu jefe? ¿Hola? ¿Son before? Ya estoy aquí con estas zombis. O sea que nosotros lo mandamos a acabar con los zombis, con la misión, y en vez de eso usted está caramelao con una zombi. Bueno, usted está comiendo la guardia. ¡Tazo! Bueno, aquí cada quien sobrevive como pueda. O sea, ya yo entiendo de que yo tengo que formar una familia. ¿Con las zombis? ¿Y van a tener? Cuatro zombitos. Ya, entonces no, yo lamentablemente... Lo único que yo puedo decirle a usted ahora mismo... ¿Qué? ¡Váyanse! ¿Cómo que váyanse? ¡Váyanse! ¿Y por qué? Porque hace rato que ella me mordió y yo... ¡Váyanse! 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 ¡Váyanse!